El candidato a la alcaldía de Tuluá, Luis Fernando Campo Chiri, y el candidato al Consejo por el Cambio Radical, Cristian Vargas, se mostraron satisfechos con esta adhesión del partido Mira a su campaña política. La verdad es que es no solo una oxigenación, es la fuerza política más disciplinada que existe en el municipio de Tuluá. Una fuerza que se ha ido consolidando, que ha ido ocupando una posición cada vez más grande, más amplia, no solo a nivel local, sino nacional. Y hoy es una bendición y es un gran logro poder contar con el apoyo de esta excelente organización. El partido político Mira, gente disciplinada, honesta, transparente, gente que con sacrificio ha conseguido lo que hoy tiene. ¿Dónde se encuentra la convergencia de estas dos líneas políticas, de estas dos líneas de pensamiento? Yo creo que Dios pone las cosas en su camino, las personas y las situaciones. Y eso es lo que ha sucedido aquí. Tenemos una identidad clara también en los perfiles, en lo que hemos consolidado, en los ideales. Pensamos mucho en lo que es el turismo, en la informalidad, lo que hablaban ahora los dirigentes del partido Mira. En el deporte, en la familia como la base de la sociedad, en la libertad de religión. Entonces creo que son pilares que nosotros hemos afianzado y hemos predicado también durante nuestra campaña. Vemos una identidad, vemos un proyecto político que encuentra una afinidad con el Mira y el Mira con Cambio Radical. Un proyecto político que vamos a consolidar, que poco a poco hemos ido sacando adelante. Y con el oxígeno que usted ha dicho, Israel, llega hoy a nuestra campaña, vamos a seguir consolidando nuestro proyecto como uno de los más importantes y que está en la pelea hoy por la alcaldía de Tuluá. ¿Qué representa para usted que de seis candidatos lo hayan escogido? Creo que hay una identidad y una afinidad con el proyecto que tenemos de ciudad. Nuestros pilares, lo que hemos predicado, el respeto con que hemos hecho en nuestra campaña. Siempre hemos sido proactivos, siempre hemos sido personas que tenemos propuestas que van en beneficio de la comunidad, del fortalecimiento de la familia, del fortalecimiento y el beneficio en la calidad de vida de las personas de nuestro municipio. Creo que esos pilares que hemos manejado nosotros, el planteamiento y el sacrificio con que hemos hecho las cosas, nos ha dado pie para que nos hayan visto con los ojos que hoy nos ven Mira. ¿Cómo cree que tomarán los seguidores de Luis Fernando Campo, Chile y la comunidad hoy esa alianza que se da hoy? Con mucho positivismo, porque contra todos los pronósticos hemos seguido creciendo, vamos consolidando cada vez nuestro proyecto y la gente puede ver que hoy Luis Fernando Campo sí es una alternativa real para ganar la alcaldía de Tuluá. Y con la adhesión del partido político Mira hoy y de la mano de Dios vamos a lograr nuestro objetivo el próximo 27 de octubre. Yo creo que como se ha venido resaltando, es algo histórico, pero yo creo que es importante, importante que se reconozca como una opción para los tulueños. Ahora sí los tulueños digamos que ya con esta alianza con Mira, sabiendo que como les digo yo a los de Mira son unos espartanos para la política, son organizados, son disciplinados y se unieron a nosotros y nos miraron a nosotros por alguna razón. Mira son una organización que estudia muy bien sus opciones y en este caso Luis Fernando es la mejor opción y hoy lo estamos demostrando aquí, tenemos una gran alianza con Mira y vamos a trabajar en equipo, vamos a complementarnos, vamos a hacer grandes cosas por Tuluá. Esa alianza compartida requiere también de mucha seriedad y responsabilidad de las dos colectividades. Exactamente, aquí hay una organización que se une por medio de la palabra, que se trabajan unos acuerdos programáticos, que se trabajan en conjuntos, estamos muy alineados con lo que ellos pretenden también dentro de sus políticas. Y nosotros pues somos una organización joven, nueva, pero que lo tenemos muy claro y hoy por hoy lo que vamos a hacer es trabajar en equipo, esforzarnos por sacar nuestras culuras adelante y por qué no, que esa organización se siga consolidando en el tiempo. Gracias. Gracias.